Para mí nunca pasa el tiempo, yo no puedo vivir del recuerdo Sigo con el hacha afilada y media sonrisa clavada Porque el ruido me llama y no quiero quedarme con ganas Me muero si la luz se apaga Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo Que no se apague nunca lo que yo llevo adentro Quiero ser un pendejo, sentir que todo es nuevo, de nuevo Abrir el corazón, con una cara al viento Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo Quiero vivir cien veces la vida, que con la cierta en mis venas la reina linda Es todo tan rápido, solo quiero que me pase de largo La fiesta me está esperando Aunque logra mi carrera, mi caballo no está tan cansado Así quiero, paga lo mando Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo Que no se apague nunca lo que yo llevo adentro Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo Quiero vivir cien veces la vida, que con la cierta en mis venas la reina linda Que voy a hacer, yo soy así Para mí nunca pasa el tiempo Yo no puedo vivir del recuerdo Sigo con el hacha filada Y media sonrisa clavada Porque el ruido me llama No quiero quedarme con ganas Quiero ser un pendejo Aunque te vuelva 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 Que voy a ser Yo soy así Mi M 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